Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Realiza las siguientes operaciones y tenemos allí una operación combinada Cuando nosotros tenemos una operación combinada lo primero que debemos hacer es identificar el orden de las operaciones En este caso podemos ver que la operación es una suma Y tenemos dos signos de agrupación Entonces lo primero que haremos es resolver los signos de agrupación Y una vez que los hayamos resueltos recién vamos a resolver la suma Entonces primero vamos a ir por los signos de agrupación Que son sumas nada más, entonces vamos a sumar Podemos sumar de manera vertical como tradicionalmente se hace o podemos sumar así como está de forma mental Mental, ¿no? Mentalmente podemos ir sumando Dos, bueno, cinco más dos, siete Cuatro más dos, seis Va el punto Las unidades Ocho más seis, catorce Va uno Cuatro más uno, cinco Y uno que llevamos, seis Más Ahora sumamos Ah, aquí es una resta Ya no es una suma, aquí es una resta Bueno, quizás en el caso de la resta sí sería mejor hacerlo de manera vertical Para no confundirnos, ¿no? Porque la resta a veces cuesta un poquito más Estoy corroborando el resultado anterior Ahí está, 64.67 centésimas La resta sí la vamos a hacer como tradicionalmente se hace para evitar cualquier error Sumar es más fácil, pues restar a veces cuesta un poquito 37.69 centésimas Ya está, y vamos a restar Para eso colocamos una línea Sí, allí colocamos una línea Y comenzamos a restar Pero nosotros vemos que al cero no le podemos quitar nueve Al cuatro no le podemos quitar seis Entonces este ocho que tenemos allí Se va a tener que transformar en un siete Va a tener que prestarle a los demás Este ocho se quedará como siete Sí, ese ocho se convierte en siete Y le presta uno al cuatro Que se vuelve catorce Pero ese catorce también le presta uno al cero Y se vuelve trece Y el cero se convierte en diez Ahora sí podemos restar Diez menos nueve Uno Ahí está Trece menos seis Siete ¿No? Trece menos seis es siete Y allí va el punto decimal Siete menos siete es cero Y seis menos tres es tres Así que la resta es trescientos No, trescientos no Treinta puntos setenta y un centésimas Lo corroboramos Sesenta y ocho punto cuarenta Menos Treinta y siete puntos sesenta y nueve Ahí está Treinta enteros Setenta y un centésimas Está bien Muy bien, entonces aquí nos queda Treinta enteros con setenta y un centésimas Y ya como última operación Realizaríamos esta suma Ya como última operación Tendríamos que realizar esa suma Que la podemos realizar mentalmente ¿No? Vamos sumando cada posición Cada posición en el tablero Siete más uno Ocho Seis más siete Trece Lleva uno Cuatro más cero Cuatro más uno Cinco Y seis más tres Nueve Y esa sería nuestra respuesta Nuestra respuesta entonces En este caso sería Noventa y cinco punto treinta y ocho O noventa y cinco con treinta y ocho Centésimas ¿Lo podemos corroborar? Claro que sí ¿No? Con la calculadora Mientras estemos practicando Podemos ir corroborando Para saber que lo estamos haciendo bien O para darnos cuenta Que quizás lo estamos haciendo mal Ahí está Y ahí está Noventa y cinco punto treinta y ocho Noventa y cinco punto treinta y ocho Entonces está bien hecho Bien Espero que la pregunta y el video Se hayan entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos De tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau Noventa y cinco punto treinta y ocho 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 Noventa y cinco punto treinta y ocho